¿Quién es el más habilidoso del plantel? Nacho Lórez ¿El más calentón? El más calentón, el más de Acuña ¿El que está a la moda? El que está a la moda, Maxi Pérez ¿El desordenado? Adrián Colombino Diago Barrena ¿Quién? Nacho Barrena ¿Cuál es peor? Diago Barrena ¿El DJ? Adrián Colombino ¿Cómo suena? Es un género de plena en vivo De esa que a veces suena un poco raro Eso es lo que se escucha en los partidos Con carnaval antiguo Con carnaval antiguo, de repente una mezcla ahí Dos características del técnico Dale que no les escucha Pantalón chupín ¿No? Y combinación de pañuelo con buzo Sí Ufana siempre tiene algo verdad Bueno, hablemos del rival A ver que tanto conocen al rival de turno Partido importante ¿Quién es? Abascal Bien Bueno, bien ¿Estos dos? No, eh... Ese que juega en Cerro Largo No me acuerdo el nombre ¿La Mollita Acosta? Sí Acosta ¿Y arriba? Y arriba no El Tobo Martínez Martínez El Tobo Martínez Así que juega en la saga Muy bien, igual no estuviste tan mal ¿Cómo se deletrea el apellido del zaguero que llegó de Europa a Peñarol? Ni idea Ni idea ¿Se deletrea? Eh... K A Sí K S J No S No Castelmacher No K Garica Cajel Con J con G Sí Bien E L L K G M A Sí Y acá K G C H R Y aparte que la pandemia estuvieron haciendo juegos en las redes Sí, pero la verdad que nunca leí el apellido de él O sea, lo tengo pero nunca lo leí ¿Cuál es el estribillo de la canción de Lolo y Majo? Nacho seguro la sabe ¿Cómo es? Cantale, cantale Es el salvador Gracias No lo vas a matar boludo, si la canto Jajajajaja Delanteros Según Wikipedia David es el segundo nombre de Terence ¿El primer nombre cuál es? Les doy opciones Nicolás, Miguel o Juan Juan David, Miguel David Nicolás David Nicolás Juan No, era Miguel, perdieron dos Nombre un equipo en los que jugó Chisco Antes de llegar a Peñarol Un equipo pido ¿Dónde fue que jugó Necho González con él? ¿En Newcastle? No Sí, en Newcastle jugó juntos Pensé que ibas a decir, no sé Osasuna, Mallorca Es que pasa que tenemos uno que fue compañero Salió por Inglaterra Mirá, no sabía que Nacho González Sí, Nacho González jugó con él Bueno, pasamos la prueba Muy bien, eh 10 puntos Muchas gracias